Los procesos de investigación dentro de la Escuela de Artes Musicales, desde que dio inicio en 1993, están ligados a algunos componentes que se deben de señalar, y en este caso señale 3, el Archivo Histórico Musical, la Comisión de Investigación, y un componente más, que ya no está, y ahorita les hablo de eso, pero que formó parte importante de ese que hacer investigativo en la Escuela de Artes Musicales, como fue el Programa Patrimonio Musical Constitucional. El Archivo Histórico Musical se convierte en ese componente fundamental, donde se propicia y se arraiga, y se da inicio a un proceso de no solamente salvaguarda de lo que está ahí, sino que también la promoción, ese proceso de editar, de poner más allá del manuscrito, y el poder compartir ese caudal y ese acerbo musical de nuestro país. El Patrimonio Musical Constitucional dejó como programa, ya no existe, pero sí el sello editorial, verdad, la serie editorial Patrimonio Musical Constitucional, que responde directamente, el que tiene como criterio, como criterio, el que las obras sean de compositores ya fallecidos, y que vengan, ojalá, directamente de lo que se nace o se tiene en el Archivo Histórico Musical. El Instituto de Investigaciones en Arte es el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, y ha ido acogiendo o se ha convertido a lo largo de sus ocho años de existencia en la unidad de investigación de las diferentes unidades que conforman la facultad. Este suplemento que hoy nos convoca fue un acuerdo entre la Escuela de Artes Musicales con el objetivo de paliar las necesidades contemporáneas. Este proyecto que colabora con la formación del campo de la cultura y fortalece los procesos de investigación, no solo al interior de la Facultad de Artes, sino considero que también fortalece los procesos de investigación de la comunidad de cultura costarricense.